porque la noticia no espera infórmese con Miguel Isidro un espacio de periodismo trascendente bien vamos a ir con otros asuntos también el día de hoy con mucha movilización por parte de los cuerpos de emergencia y rescate tres incendios casi de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad de Matamoros así es Miguel Ángel tres incendios de gran magnitud se dieron en diferentes puntos de la ciudad siendo uno de ellos sumamente aparatoso el que se ubicó en una bodega de plástico por el rumbo de la calle Iturbide y 21 se rumora que ahí existía casi 20 toneladas de plástico que se incineraron Saúl Hernández Lautista quien es director de protección civil nos comenta sobre estos eventos si como no bueno aproximadamente hace como unas dos horas y media se reportó un incendio aquí es un lote baldío que está abandonado hay casas abandonadas hay cajas de trailer hay plásticos hay varias cosas y eso es lo que hace muy escandaloso este incendio afortunadamente ya se controló ya están trayendo más pipas de agua para que ya se apague esto es escandaloso por repito las llantas el plástico es lo que hace escandaloso esta esta se habla de que hay un almacén de plástico es lo que me estaban comentando manifiesta un encargado que había aproximadamente unas 20 toneladas de de plástico y es lo repito es lo que hace muy escandaloso este incendio y el humo que es el que está ahorita sofocante están ahorita ya está todo los cuerpos de emergencia están trabajando policía tránsito protección civil bomberos todo el mundo está trabajando ya aquí y afortunadamente ya se está controlando me reportan de otro incendio allá en seguridad pública al parecer ahí se quemaron unos carros me acaban de reportar otro incendio allá por el Equido de la Gloria vamos a checar no me han confirmado pero vamos a rectificar bien los datos este es el motivo de los vientos ¿verdad señor? los vientos y bueno hay que ver qué pasó aquí porque aparentemente como se ven las cosas puede ser provocado este incendio ¿fueron suficientes las unidades de bomberos señor? pues hasta ahorita están suficientes no nos ha faltado nada el agua está fluyendo y bueno eso hace que podamos controlar ahorita las cosas ¿allá en seguridad pública qué habrá sucedido señor? que al parecer era un basurero y la basura agarró algunos carros también allí en seguridad pública ¿cuánto tiempo más o menos? me hablan de unos 6, 7 carros o no sé varios carros por precisar varios carros allí en seguridad pública pero también ya están ya me informan que está controlado aquí el problema era aquí sobre todo por el humo que se ve a largas distancias se ve ese humo y obviamente la gente piensa otras cosas afortunadamente estamos aquí en el evento este del incendio y bueno los riesgos de alguna manera están controlados son las palabras de Saúl Hernández la autista quien es director de protección civil en Matamoros viene de mencionarte también Miguel Ángel que esta situación de los incendios si puso en sate de alguna forma a los cuerpos a los cuerpos de emergencia sobre todo bomberos que en ese momento carecen de suficientes unidades para poder abarcar todas las emergencias que pudieran presentarse afortunadamente el trabajo de ellos junto con otras corporaciones y neutralizó los riesgos que pudieran presentarse en estos incendios esta es la información Miguel Ángel ahora está usted bien enterado infórmese con Miguel Ángel un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas su contacto con las grandes personalidades una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas de la radio hablada a la comunicación total